Muy cerca del corregimiento de Albán, en el Cairo, se encuentra la Reserva de la Sociedad Civil La Ilusión, que comprende su territorio en la vereda Alto Bonito. Un lugar al que el profesor José Orlando Ramírez Londoño le pone el corazón, la inteligencia y el trabajo para mantener el ecosistema. Para ser considerada reserva debe tener un manejo especial, la conservación de la fauna, la conservación de la flora, el manejo de las aguas, la no utilización de agroquímicos y una serie de implementaciones que hay que hacer con el abono orgánico, con el compostaje y con las energías alternativas. Colombia Bacana recibió la invitación para conocer de cerca todos los procesos que se llevan a cabo en este sitio, pero antes hicimos un recorrido por sus parajes verdes, quebradas y caminos que permiten vivir la naturaleza en todo su esplendor. La reserva tiene las licencias ambientales y es considerada un ejemplo por... Ser modelo en planificación predial, en manejo de aguas residuales, tiene energías alternativas, tiene agricultura orgánica, agricultura limpia y tiene muchas fuentes de agua, tiene siete nacimientos, siete fuentes de agua naturales. Esto ha hecho que se haga una planificación en el manejo de las aguas residuales que caen a la quebrada Alto Bonito y luego a las aguas del río Las Vueltas, que finalmente nutre el río San Juan, uno de los más importantes del Pacífico Colombiano. Las aguas mieles del proceso del café, donde las aguas del sanitario, del baño, del lavadero, del lavaplatos, tienen un primer proceso en el pozo séptico y tienen un segundo proceso en los canales de descontaminación, por lo que las aguas regresan en un 95% limpias a la quebrada Alto Bonito. Este cuidado hace que la reserva mantenga todos sus atractivos naturales casi que intactos. Una persona que venga a esta finca goza en el agua del charco de la olleta, en la parte psicológica del árbol de la vida, en la fauna y la flora, toda la diversidad que tenemos y además conoce todo el proceso del café. Y así lo hicimos, nos disfrutamos las aguas del charco, abrazamos el árbol de la vida y hasta Juan Carlos intentó la pesca. Esto es un intercambio de energía, porque nosotros venimos con un estrés constante, un peso en el cuerpo y cuando nos internamos en esta zona, al pasar por el lado del río, al llegar a esta reserva natural, sentimos una paz y una tranquilidad que no experimentamos en ningún otro lugar. Freddy, quien fue nuestro guía en el Cairo, vivió en este sitio durante su niñez y en este recorrido regresó al pasado. Mis primeros ocho años de vida fueron en esta vereda, en este paraíso, en una finca que se llama La Esperanza, propiedad del señor Dubán García. Allá vivía con mis padres hasta mis ocho años aproximadamente. Hoy con 30 años regreso después de 22 años y les cuento que ya lloré, muchos sentimientos encontrados. Fui hasta la escuelita donde inicié mis primeros estudios con la profesora Rosa, que le mando un saludo muy especial y tengo sentimientos de alegría, de emoción, de orgullo, de poder regresar acá y que no fue nada planeado. Yo hoy no me esperaba por esto y gracias a Colombia Bacana, al profe, que nos trajo a su maravillosa reserva donde ya viví también, es una maravilla. Y es que encontró este lugar mejor que hace unos años. Mucho vida, un paraíso. Y recuerdan que el profe José Orlando nos habló del cultivo del café. Pues de ese grano sale su propia marca de origen con un nombre más que obvio, café orgánico especial, reserva la ilusión. Te quedó una tostión media. Si usted lo ve acá, él subió hasta 200 grados. Y aquí está en 141 ya, enfriando. Y si el café es excelente, la reserva la ilusión es maravillosa. Por eso, si quiere visitarla. La persona debe contactarse con nosotros para hacerle una guianza ambiental. La comunicación es en el corregimiento de Albán, al 318-801-0297. Conocer al profe José Orlando nos llena de orgullo, porque con personas como él garantizamos el agua y la naturaleza en un planeta cada vez más golpeado. Colombia Bacana, un país mágico por descubrir. Colombia Bacana CC por Antarctica Films Argentina